Otro regalo que me ha traído la vida, esta vez en Navidad, que ha sido muy generosa contigo y con toda la gente a la que quiero, con locura, que me ha hecho muchos regalos. Pero fijaos, qué regalazo, qué avanzar. A ver, aquí, suculenta, suculenta. ¿Os acordáis de Lucía y el Lerdo? Esa pareja que canta tan maravillosamente. Pues es que Lucía lo hace bien todo, lo que emprende todo. Se pone a cantar y canta maravillosamente y se pone a montar tiendas. Se ha montado una tienda suculenta con su amiga Irache. Y lo que hacen es, venden comida, por supuesto, donde los animales no han tenido que ver. Es decir, bueno, es vegana. Pero no me gusta poner etiquetas porque en realidad lo que hace es comida muy sana y con muchísima imaginación consiguen sabores inigualables. Y la verdad es que está muy bien. Y cada vez que les visito, y esta vez me tenían guardado un regalo de cumpleaños, como es esta caja que, guau, fijaos, suculenta, suculenta. Está en Bilbao. Para la gente que sois de fuera, claro, la comida no la pueden servir porque tienen platos preparados, preparan ellas cosas, otras cosas también las compran a proveedores que hacen comidas de estas de desarrollo sostenible. Y la verdad es que siempre que les visito tienen alguna novedad y digo, ¡ah! Fijaos, por Dios. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo nos vamos a poner? Digo, nos vamos a poner porque, obviamente, todo esto no me lo voy a comer yo sola. Esto lo tengo que compartir. Pero, fijaos, un aceite de oliva virgen extra, que por supuesto es ecológico, claro, como todo lo que tienen estas chicas. Y un vino rioja también, de la rioja alavesa, obviamente. No voy a hablar con él, no es vascos, que sepáis, Sorionac. Lo que te mereces no cabe en una caja, pero esperamos que te guste y lo disfrutes. Topa de Aguigun, Galder y Lucía. Galder es maravilloso. Bueno, ya le conocéis y Galder y Lucía son una pareja a la que adoro y que me da muchísimas alegrías porque tenemos muchísimas ocasiones de encontrarnos y hacer... Fijaos, una piedra. Mis piedras. Esta fijación que tengo yo con las piedras que me encanta. Una piedra, Sorionac. Otra, ostras, otra piedra preciosa. Milas piedras preciosas. Bueno, ya os contaré uno de los proyectos en los que estoy. Espárragos. Espárragos de, obviamente, de Calahorra. Esta es una de las pruebas evidentes de la existencia de Dios. Habitas, las habitas tiernas de S de suculenta. S de suculenta. Y pimientos asados. Buah. S de serrano y S de suculenta. ¿Veis? Estas son pimientos de nájera en tiras de primera. Y, buah, las alcachofas. Alcachofas maravillosas. Bueno, pero ¿veis esto? Esto es un regalazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo os invito a que os acerquéis por suculenta porque, de verdad, merece la pena. Hoy me he comido dos empanadillas de acelgas con aceituna negra que estaban deliciosas. Bueno, pues os invito a que visitéis a mi amiga Lucía y a Echazo. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.